¡Pipi! ¡Piarino! ¡Hola, mozas, queridas, rollizas, hijas de mi vida! Ya está disparado. Y no me toques el gatillo morenito, que hoy vengo cargadísimo. Buenas noches, buenas mozas. Ya sé que estáis desesperadas, jorobadas, escogorciadas y forne porciadas. Pero ¿a qué viene eso? ¿Por qué están todo eso? Porque solo me pueden ver de sábado a sábado. Sábado, sabadete, monchito, viene y tú vete. ¡Ay, qué gracioso, Lenena, no es este! Y yo tengo un problema, y yo, de aguantarte. ¿Qué problema tienes tú? Espera, que está volando con mi moza. Queridas mozas, yo no puedo atender ni domingo, ni lunes, ni martes, ni lunes, ni lunes, ni viernes. Porque tengo un problema hormonal. Que se llama moreno. Y se me ha pegado a mí como si yo fuera un perro y él el rabo. Y yo que tengo que aguantar a este elemento cada semana. Sí, señor. ¿De qué vas? ¿De qué hablas, Morenín? ¿Por qué has empezado diciendo esas tonterías? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tengo yo que salir aquí toda la semana contigo? ¿Por qué? ¿Por qué ha ido pegado como un verrugo plasta? ¿Que eres un sagañón crónico, desgraciado? ¿Pero qué pasa? ¿Que no te gusta salir aquí conmigo? Prefiero que me tiren piedras. Prefiero ir al colegio. Prefiero ver una telenovela japonesa con subtítulos en iraní. Tontería. Pues no sé por qué no te gusta salir conmigo. Pues macho, porque no tienes minifalda. Porque tienes más años que las catacumbas. Y porque huele esa colonia barata, desgraciado. Por eso no me gusta estar contigo. ¡Por eso! Pues te vas a tener que jorobar. ¿Por qué, por qué? Porque los niños tienen que ir con sus padres. Eso está muy bien. Los niños con sus padres y las niñas conmigo. ¿Pero qué van a hacer las niñas contigo? Uy, las tengo muchas cosas que enseñar. ¡Oh, hijo, qué de cosas! Oye, qué guay, qué tope, qué imbécil. ¿Pero qué las tienes que enseñar? La cicatriz de donde me han hecho la operación de apendicitis. Pues sí, se la tienen que hacer a ella. Mira, deja de decir tonterías, niños. Porque los niños tienen que ir con los padres. Siempre a todos los sitios. Eso. Tienen que ir controlados a todos los sitios bordes. Y a todos los sitios asquerosos. Porque al colegio no vais, tíos. No vais ni a acompañarnos. Nos dejáis en la puñetera ruta. Porque no vais al colegio. Hombre, no vamos al colegio porque... ¿Qué hacemos nosotros en el colegio? Tú a aprender, desgraciado. Yo ya fui cuando fui pequeño. Sí, desde luego, con los pica piedra. A ver, a ver, quiero ver lo que sabes. A ver, tío. A ver, dime. Para yo no quedar en ridículo cuando te pregunto cosas de los deberes. Háblame de la guerra de los 100 años. Respira, macho, respira. Que tenemos toda la noche. Venga. La guerra de los 100 años. Sí, hombre, que lo sé. Lo sé. La... Sigue, sigue. Que está muy interesante. Joder, ya vas por 97 años de la guerra. La guerra de los 100 años. Sí, la guerra. Esa es la guerra así de Jesús Gil y Ramón Mendoza. Anda. Corta, moreno, que no tiene ni puñetera idea. Oye, no me presiones. ¿Qué sabes de la fotosíntesis? Ah, eso sí que lo sé. La fotosíntesis. Mira qué cara de alumnito pegado tiene. No, hombre, la fotosíntesis. Sí, la fotosíntesis. La fotosíntesis. La fotosíntesis. Esa es la... Es de las plantas. Sí, de las plantas de los pies que te huelen a cabrales. Hombre, déjame pensar, hombre. ¿Qué? ¿Así de sopetón? Sí, de sopetón. Eso te voy a decir yo cuando me suspendan en los exámenes. No me he acordado porque así de sopetón. La fotosíntesis. Es la función clorofílica. No des aquí el ombligo, tío. No te esfuerces. Bueno, a ver, háblame de los conjuntos, disjuntos y tejijuntos. Ah, eso sí que me lo sé, verás. Los conjuntos en los... Eso es de los números que decís. Sí, de los conjuntos. Los conjuntos. No, los conjuntos. Sí, los conjuntos. Los conjuntos. A ver, declinación a rosa-rose. Ah, y eso es mi fuerte, porque yo en latín estaba... ¡Joder, cómo estaba! Esperás, rosa-rose es de la... ¿De la qué? De la declinación. Sí, ¿de cuál es? ¿De cuál? De la declinación, ¿qué? Si eso lo he dicho yo, imbécil. Espera. Es de la tercera. Ah, mira, y eso era tu fuerte. No me extraña que te hayas hecho titiritero. Oye, mira, yo eso lo di hace mucho. Ya lo creo. Noé no había empezado a construir el arca. Pues es igual lo que digas. Porque, oye, yo ya estudié en su día. Ya veo que tu padre también perdió el dinero, como tú. ¡Inútilmente, morenín! Monchito, tú vas a estar aquí conmigo siempre, siempre, siempre. Yo al lado. Porque como es un gamberro. ¿Por qué? Yo al lado, ¿por qué? Bueno, y si tengo que estar al lado y en televisión, me niego a hacer esto de entre amigos. ¿Entonces qué quieres hacer? Una telenovela. ¿Pero una telenovela tú? Hombre, claro, yo de galán joven. ¿Y yo? De pirámides de Egipto. ¿Tú te crees que yo voy a consentir a hacer una telenovela contigo? Pero además, lo que te molesta no es que esté yo al lado. Sí, pero con una telenovela es distinto. Además, es que he estado escribiendo y me he inventado un tipejo asqueroso, guarro, sucio, explotador, hijo de su madre, que te viene ni pintado. Monchito. ¿Qué? No, me he equivocado. Sí, es un hombre de carácter. Tú escribiendo, si te suspenden siempre en redacción. Sí, pero es distinto, porque las telenovelas moreno, como siempre tiene que haber un cornupe tal, luego tiene que haber una mala malísima, un bueno buenísimo, un tío cachas que embaraza hasta el apuntador y luego una niña desvalida, pues entonces eso no se escribe, se le dice a los actores y ellos improvisan. O sea, que tú... ¿Qué? Gracias a Dios. Espera, espera, espera. Este niño ha escrito una telenovela, os podéis imaginar. Sí, sí, los protagonistas tú y yo. Espera. Explícame esto de la telenovela. Tú eres un hombre... Madurito. Acércate que no te llego. Explícame el papel. Madurito, entrado en años. Entrado, pero muy entrado. Un hombre rico. A ver. Mira la carita. Influyente. Ah, eso está bien. Un hombre de negocios. Sí. Sucios. A mí no me gusta ese papel. No, hombre, no. Negocios sucios, o sea, pozos de petróleo, minas de carbón. Y resulta que se casa con Miss Universo, que tiene 18 años. Hombre, está bien. ¿Y cómo es ella? Hombre, Miss Universo, imagínate. Sí, 98, 53, 98. 18 años. ¿Y se casa así, como un flechazo? No, no, no. O sea, se casa. Bueno, pero no se casará por el interés. No, por el capital, no. Qué gracioso. Pues no me gusta ese papel. No, hombre, no. Se casa enamorada, enamorada, enamorada. Ah, bueno. De otro, pero enamorada. Bueno. ¿Tenemos hijos? Sí, en Lourdes. Monchito, que no haces la telenovela, ¿eh? No, sí, de hijos, hijos. Bueno, en realidad, antes de lo de los embarazos, que eso viene en el capítulo 363, llega un joven apuesto, marchoso, ligón, simpático, pobre, como todos los que valen, y entonces tú te crees que es tu hijo. ¿Quién? El hijo. ¿De quién? Bueno, no es el hijo, pero tú crees que es el hijo. ¿Pero de quién? Tu hijo. Ah, pero con mi esposa. No, no. Con la dueña de un sex shop. ¿Cómo? Que tú tuviste, bueno, creíste tener un rollo con una dueña de un sex shop, que estaba muy buena, en un día de un apagón. Y ella te dijo que, yo digo que el joven ese apuesto que era tu hijo. Ah, o sea, yo tuve una aventura. Sí, una aventura. ¡Uy! ¿Con una dueña de un sex shop? Sí, sex shop. Mmm, cochinada, apagón. Y entonces quedó embarazada. ¡Anda! Fíjate. ¿De mí? ¿Eso crees? Pero el joven que llega es mi hijo. Tú crees que sí hasta que yo te lo diga. Bueno, ya me lo he creído. Hace falta ser imbécil, monchito. Entonces, ¿ese chico dónde llega? A tu casa. Y mientras tú le abres las puertas de tu casa, tu mujer le abre... Que mi hijo se entiende con mi esposa. Pero si no es tu hijo. Hace un momento era mi hijo. Es hijo del karateka. ¿Y de quién más? De la madre que le parió. ¿Y yo qué hago? Llevar los cuernos. Pues no lo entiendo. ¿No lo entiendes? No. Pues pregúntaselo a doña Adelaida que ella sabe el final. Oye, pues no me gusta esa telenovela. Voy a casar yo con una chica que me engañe. Es que otra no se casa contigo, moreno. Hombre, comprende que una chica de 18 años en cuanto me ve, pues se enamora. ¿Cómo en cuanto te ve? ¿Y tú qué pintas en este asunto? Hombre, yo soy el hijo que no es hijo, que es hijo del karateka y de la del sexo, que soy yo. O sea que tú eres... Mira, Monchito, haz el favor de despedirte que aquí vas a seguir haciéndole entre amigos y se acabó la telenovela. Queridas mozas, estoy haciendo un casting para buscar a la moza de 18 años que yo me la tengo que traje en la tele. ¡Hace el favor!